Todos nosotros nos contamos como una historia. Imaginemos que cada pieza de estos es una historia de algo que nos pasó. Unimos las historias y nos narramos. Me pasó esto y por eso soy así y por eso voy para este lado. Entonces pensé, yo quería ser ajedrecista y no pude. Quería ser futbolista, pero tampoco pude. Y quería ser músico y tampoco pude. Entonces armé una narrativa de triple frustración. O puedo decir, quise ser ajedrecista y el ajedrez me enseñó en la vida a pensar varias jugadas hacia adelante. Quise ser músico y la música me enseñó a improvisar. Y quise ser futbolista y me enseñó a trabajar en equipo. Y armé otra historia. No somos una sola historia, somos muchas historias. Y ahora, con esta nueva historia que armé, puedo empezar a escribir hacia adelante. Espero que les sirva.